Usaremos la presión atmosférica para aplastar este robusto barril de acero. Para lograr esta hazaña, debemos sacar el aire del barril de modo que ya no contrarreste la presión del aire exterior. Para sacar el aire, pondremos un poco de agua en el fondo del barril. Unos quemadores de gas calientan el agua hasta que hierve, y el vapor del agua hirviente empuja gradualmente el aire hacia afuera. Cuando todo el aire es reemplazado por vapor, el barril se tapa herméticamente. Ahora enfriaremos el barril colocando hielo sobre él. Conforme el vapor se enfría, se convierte en agua líquida que cae al fondo del barril. La presión del vapor en el interior ya no contrarresta la tremenda fuerza debido a la presión del aire y el barril es aplastado. El barril se aplica en el aire del aire y en la台 del aire lo aboard. El barril se acertará con su pertencia para que haya machucionado. Gracias por ver el video.